Yo quiero testificar para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Yo soy de la ciudad de Manizales, Colombia, pero actualmente me encuentro estudiando en la ciudad de Montreal, Canadá y residiendo en la casa de un familiar. A mediados del mes de marzo, exactamente el 13 de marzo de 2020, en la ciudad de Montreal se decretó la cuarentena y aquel día era el último día en el cual nos podíamos congregar en West Island, Montreal. Por tal motivo, decidí ir a la iglesia, pero esto fue de preocupación para mi familiar con la cual vivo. A la siguiente semana empecé a tener unos síntomas muy notables, un fuerte dolor de garganta, dolor de cabeza y mucha tos, síntomas que alarmaron a mis familiares. Adicionalmente, la mamá del señor de la casa se encontraba en esta residencia y ella empezó a presentar una fuerte tos. Comencé a preocuparme porque era yo quien se encontraba enferma y fui la última que había salido de la casa, en este caso yendo a la iglesia. Muy confundida me arrodillé y le empecé a aclamarle a Dios. Le decía que por favor me quitara estos síntomas que estaba presentando, pues mis familiares con los cuales resido en este país no se congregan en la iglesia y podrían pensar que yo había contraído este virus en la iglesia y yo no quería que ellos pensaran mal ni de la iglesia ni de Dios. Con todo mi corazón le expuse a Dios, al Dios viviente que nos escucha y fue así como de un momento a otro mis síntomas y los síntomas de la señora desaparecieron, pues Dios me escuchó y por eso le doy la honra y la gloria a mi padre celestial. Allí no terminan las bendiciones del señor para conmigo, pues él me permitió vivir una experiencia maravillosa el primero de abril de 2020. Durante la enseñanza precedida por el hermano Carlos Alberto Baena, titulada En el día menos pensado, actuaré, yo sentí una felicidad y una paz inmensa y en el momento que el hermano dijo, así muchos hoy han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, yo sentí algo en mi corazón. Anteriormente en una profecía el señor me decía, te daré de lo espiritual, tú te preguntas cómo se sentiría tenerme en el corazón y te digo que ha llegado el momento, sentirás ese fuego y seré yo, no dudarás porque será muy claro. Después de la enseñanza del hermano yo me encontraba sola en mi habitación y me puse a escuchar y a cantarle coros a Dios, yo sentía y le decía a Dios, yo sé que hoy es el día. Comencé a alabarle a Dios y mi cuerpo se llenó de un fuego espiritual, seguidamente empecé a hablar en lenguas celestiales mientras alababa a Dios. Me arrodillé a hablarle al Señor y continuaba hablando en lenguas, fue indescriptible este momento. Ya eran casi las 12 y decidí acostarme a dormir, pero cada que me despertaba durante la noche estaba alabando a Dios y hablando en esas lenguas celestiales. Así sentí ese fuego espiritual mientras Dios descendió mi corazón y me bautizó con el Espíritu Santo. Todo esto lo testificado para darle la honra, la gloria y la alabanza a mi Padre Celestial. Quiero testificar para la gloria y honra de nuestro Señor que hace unas semanas tuve un quebrantamiento de salud donde presenté primeramente un dolor abdominal muy fuerte, al siguiente día ya empezó dolor en los huesos, fiebre muy alta, no podía dormir bien, tenía mucho escalofrío, sudor, la fiebre estaba alrededor de los 39 grados. Pero aún en medio de esta situación, sin poder dormir y padeciendo estos síntomas, también con tos seca, yo le suplicaba al Señor, le oraba, le recordaba las promesas, le reconocía mis errores, mis faltas, le suplicaba por una oportunidad más de tantas, porque estos síntomas iban siendo un poco más graves, día tras día, porque también iba presentando dolor de garganta. Hubo una tarde donde me recosté, el mismo agotamiento que tenía, no poder dormir bien y la debilidad. Mientras dormía, sentí como por una de mis fosas nasales entró algo, algo que llegó hasta mi cerebro, pude sentir así. Inmediatamente me despertó y empecé a sentir un dolor de cabeza muy intenso, muy intenso, que nunca había llegado a sentir. Así estuve alrededor de cinco o seis días con estos síntomas, pero aferrado a mi Señor, clamándole a Dios, recordándole también las promesas que hizo a través de su sierva amada, nuestra hermana María Luisa, de cuando dijo el Señor de que este virus, este demonio, no iba a tocar a sus hijos. Es así como le dije al Señor, Señor, permíteme ser considerado hijo tuyo y ser parte de esta promesa, mi Señor. De misericordia a Dios, mira que tengo a mis hijos pequeños, a mi esposa, Señor. No quiero estar en un hospital, no quiero estar allá solo y dejar humanamente solo a mis hijos y a mi esposa en mi casa, Señor, y sin saber si podré regresar, Dios. Así, hermano, le rogaba a Dios cada día, le suplicaba, pero aún también en medio de la debilidad, sacaba las fuerzas para poder leer la Biblia, poder escudriñar, poder escuchar las meditaciones, los estudios bíblicos, las enseñanzas, todo cuanto alimento viniera del Dios de lo alto, para mi parte espiritual, y todo ello me iba fortaleciendo. Fue como un día amanecí ya totalmente bien, revitalizado en Dios, con todas las energías, y después de estar aislado en una habitación atrás de mi casa, a los días pude volver a compartir con mi esposa a mis hijos. Pero también yo le pedía mucho a Dios, su infinita bondad y misericordia, que blindara a aquellos seres, que los rehiciera con su armadura de poder, y que si en mí hubo el virus, que no los hubiera tocado a ellos, porque compartiendo juntos, y pues era muy probable que también los hubiera contagiado. Pero Dios en su infinito amor, no permitió que ellos tuvieran ni un solo síntoma, los guardó. También hermanos, quiero contarles que mucho antes de que entráramos en este aislamiento, yo ya venía sin devengar recursos, y cuando se suma a esto, pues dije, Dios mío, ahora sí, ¿de dónde, Señor? Así como Dios no tardó en manifestarse, y empezaron a llegar a esas ayudas. Mi jefe, a varios de mis compañeros y a mí, sin tener la obligación realmente, pero con su corazón conmovido por Dios, quien lo mueve todo, hizo unos pequeños mercados que fueron de gran ayuda, y los pudimos recibir. También otros hermanos llegaron a la puerta a nuestra casa trayendo dinero, mercados. Hubo un hermano que nos sorprendió, Dios nos sorprendió con ese hermano, y en la tarde, mientras la mañana lo había dicho, había pensado y lo había dicho, en la tarde llegó con revuelto, plátanos, naranjas, yuca, en fin, y por último bajó dos tilapias azules frescas. Y eso fue para mí sorprendente, dije, Dios mío, cuán grande eres mi Señor. Y de esta manera el Señor se ha glorificado, se ha manifestado en medio de nuestras vidas. Y todo esto lo testifico para darle la gloria, la honra a nuestro Señor. Quiero contarles que tenía todos los síntomas del coronavirus. Tenía fiebres muy altas y el decaimiento, el dolor de cuerpo, la falta de oxígeno. Estuve 10 días así. Estuve trabajando una semana así muy mal de salud, la empresa donde trabajo. No para de trabajar porque hacemos batas quirúrgicas. El viernes 3 de abril tenía libre. Me sentía tan mal. Le oré al Señor y le dije, Señor, me toca trabajar sábado y domingo. Tú sabes que no me siento bien, no tengo fuerzas, no soy capaz de hacerlo. Pero Señor, Tú nos enseñas que tenemos que ser responsables. Si toca ir, yo voy a ir a trabajar. Así es como más tarde cierran la colonia. No hay entrada ni salida, no hay paso para nadie, todo mundo en casa. Yo dije, Gloria al Señor, Tú me escuchaste. Amaneció el sábado, estaba muy mal todo el día. Y por la noche me sentí peor, le dije a mi esposo, que me sentía muy mal, que me faltaba el oxígeno. Y no sabía qué pasaría. Y me dijo, el Señor le va a quitar todo eso. Me arrodillé para orarle al Señor, mi esposo, conmigo. Alcé mis manos, no me salía la voz. Estaba sin fuerza, sin ánimo, toda decaída. Me faltaba el oxígeno. Le dije al Señor, no te voy a pedir nada. Solo quiero alabarte y engrandecer tu nombre. Te cuento, Señor, que la hermana María Luisa visitará mi casa mañana domingo y va a dar la enseñanza en vivo. Y yo tengo que recibirla. Comencé a alabarle sin fuerza. Las palabras no salían, pero sí desde lo más profundo de mi corazón. De pronto, sentí que debía alabarle fuerte y comenzaron a salir las palabras con fuerza, palabras de alabanza, con gozo, con voz más fuerte cada vez que lo hacía. Y eso duró como diez minutos. Me sentía tan contenta y tan gozosa porque a mí me gusta alabarle con toda mi garganta al Señor, aunque sea en mi casa. Me acosté. Al día siguiente, yo amanecí bien, muy contenta para recibir la enseñanza que la hermana María Luisa nos iba a dar. Y desde ese momento yo estoy bien. Todo lo testifico para gloria y honra de ser.